Quiero que tú bailes este guachazón Quiero que tú bailes este guachazón Quiero que tú bailes tu corazón No comprendes vida mía El son de esta melodía Quiero que la bailes negro Por la noche y todo el día Báilame este guachazón Que es muy rico y sabroso Bailando, bailando, bailando El guachazón Que tú bailarás, lo gozarás Báilame este guachazón Que es muy rico y sabroso Tu ligado, guaracha, guaracha Con este son, con emoción Con emoción Báilame este guachazón Que es muy rico y sabroso Pero tú lo bailas negro Porque es rico y sabroso Y sabroso Le tocó Le tocó el caballo Le tocó el caballo Guachazón 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 Y sabroso El guachazón Báilame este guachazón Que es muy rico y sabroso Báilame este guachazón Que es muy rico y sabroso Tu ligado, guaracha, guaracha Con este son, con emoción Con emoción Ay, 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 ay